Este domingo 27 de enero llega un nuevo capítulo de Masterchef y una famosa publicación reveló quién podría salir del reality de TV Azteca. De acuerdo con el imparcial, los cocineros que continúan en la competencia de Masterchef México, Ismael, Regina, Jenny, Rox y Carlos, recibirán nuevas indicaciones, pues la conductora Annette Michel les informará que partir de este capítulo los retos serán individuales. El pasado 20 de enero, Janine Campos, originaria de Chihuahua, fue eliminada del concurso ya que la presentación de su platillo no logró convencer a los chefs Benito Molina, Adrián Herrera y Betty Vázquez. Aunque al despedirse agradeció a sus compañeros y al programa, Janine señaló que le habría gustado ser finalista y ganadora del concurso. Ahora, la audiencia de Masterchef está ansiosa por saber quiénes llegarán al final de la competencia y revivieron una vieja imagen filtrada en redes sociales en la que se aprecia a cuatro participantes en un reto de campo. Debido a que la culminación del reality de cocina está cerca, los fans especulan que se trata de la semifinal, pues en la imagen se alcanza a ver a Ismael, Regina, Jenny y Carlos. Conforme avanzaron los capítulos dichos participantes demostraron ser los más fuertes de la competencia, por lo que los fans opinan que la final será disputada entre Regina, Jenny, Ismael y Carlos, sin embargo, Rox tendría que ser eliminada este domingo para confirmar los rumores. Hasta el momento la producción no ha dicho nada al respecto, pero se sabe que Masterchef se grabó hace meses, por lo que resulta complicado mantener los detalles de la competencia en secreto. Con información de un 1on, MSN y el imparcial foto, Instagram, arroba a Masterchef Unekis. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.